Buenas noches con todas, con todos. Vamos a dar inicio al último panel de este coloquio. Esta última mesa se titula Democracia y Derechos Ciudadanos, el fin del ciclo progresista. Y que lo que busca es presentar una reflexión amplia, general, sobre procesos que están pasando en América Latina y que un poco terminan de darle vuelta a cosas que ya se han venido discutiendo estos dos días y que son de interés para todo el público presente y para todos los que estamos aquí. En esta mesa van a participar cuatro personas. Tengo que avisar que por un motivo de urgencia personal, Pablo Gentili, secretario ejecutivo de CLACSO, no va a poder participar. Las cuatro personas que van a participar es, en primer lugar, Nicolás Lynch. Voy a presentarlo a cada uno y luego les voy a dar la palabra. Nicolás Lynch, que es el director de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Luego vamos a tener a continuación las palabras de Alba Carosio, de la Universidad Central de Venezuela. En tercer lugar va a participar Bernardo Mancano, de la Universidad Estadual Paulista de Brasil. Y finalmente tendremos las palabras de Aldo Panfiche, profesor principal de la Universidad Católica del Perú. Sin decir más, damos inicio. La idea es, como en las anteriores mesas, tener unos 15 minutos de cada uno de los ponentes y luego tener una ronda de preguntas para intercambiar opiniones entre la mesa y el público. Dicho eso, pasaríamos a la exposición de Nicolás Lynch. Gracias a los directivos de CLACSO que han organizado este coloquio y han considerado la invitación respectiva. Voy a exponer muy brevemente, muy sumariamente, algunas ideas sobre el tema de la mesa, que es, entiendo, la democracia y los gobiernos progresistas. Y creo que lo primero a señalar sobre el punto es que vivimos un momento de crisis, que esto, que lo que se ha venido a llamar en general en América Latina, como son los llamados gobiernos progresistas, se están atravesando. Y yo creo que es fundamental entender esto como un momento de crisis por dos razones. Primero porque me parece que es una oportunidad para rescatar los avances en términos democráticos que produjeron estos gobiernos progresistas para ver el futuro de la democracia en América Latina, para ver hacia qué democracia podemos marchar con los, repito, con los avances y por supuesto también con los problemas que hubieron. Y el segundo tema tiene que ver con hacer esto en contrapunto necesario con los gobiernos neoliberales sobrevivientes, que vienen de los noventas, básicamente, aunque hay algunos nuevos también en la región. El segundo punto es que para llevar adelante un análisis de la política en América Latina, yo creo que hay que entenderla como una disputa entre dos proyectos políticos alternativos. Si bien toda generalización es mala, yo creo que a la luz de lo que ha pasado en los últimos 20 años en nuestra región, podemos hablar de disputa entre dos proyectos alternativos. Y para ello me parece que hay que cambiar de punto de mira. Los temas democráticos generalmente en América Latina, en nuestra historia y también en la historia de las ciencias sociales, los hemos tratado en la mayor parte de los casos desde una mirada eurocentrista o desde los Estados Unidos. Y creo que hay que tratar de ver la democracia desde el sur. Carlos Vilas, un politólogo argentino, tiene en este sentido una afirmación interesante. Dice que hay que ver la historia de la democracia en la región desde la democratización fundamental, y no desde el parecido de familia. Un término que señala José Núñez para señalar esta importación de la democracia liberal que produce la teoría democrática para América Latina en las últimas décadas. Donde la democratización fundamental es democratización social que se desata de la lucha antioligárquica en adelante. Y el parecido de familia, el patrón liberal democrático que se repite en los países capitalistas desarrollados. Y entendiendo que este último es difundido desde una interpretación norteamericana por las diversas fundaciones, el propio gobierno de los Estados Unidos directamente, como la democracia en general, contra la cual buscan de medir a nuestros países. Y bueno, en este caso no sólo verla desde el sur, sino también verla desde el Perú. La experiencia de un país que ha tenido exactamente lo contrario de lo que han tenido otros países con gobiernos progresistas. Es decir, 25 años de neoliberalismo con los destrozos y la crisis económica que podemos observar en la actualidad. En resumen, el fondo histórico pasa a ser fundamental en el análisis, a contrapelo del presentismo, que es la temporalidad del discurso hegemónico. Ahora bien, este entendimiento de la democracia es para señalar que, como teoría y como práctica, se convierte en el eje de la disputa en la América Latina contemporánea. Y que esta disputa tiene su comienzo más inmediato, tiene su comienzo muy atrás, por supuesto, pero su comienzo más inmediato lo tiene en el fracaso de las llamadas transiciones a la democracia de los 70s y los 80s. Hay muchos politólogos, sobre todo los influenciados por la Academia Norteamericana, que señalan que América Latina ha vivido una época de estabilidad democrática en los últimos 30 años. Yo creo que eso es falso. No ha vivido una época de estabilidad democrática, más bien ha vivido una época de inestabilidad y crisis, donde en un primer momento lo que se tuvo fue una versión de la democracia representativa en su versión neoliberal, que privilegia lo clásico en el liberalismo, la limitación del poder versus el derecho de las mayorías a gobernar. ¿Cómo se expresa esta crisis de la democracia producto de las transiciones? Yo creo que se expresa tanto en salidas por la izquierda, que son los gobiernos progresistas, como en salidas por la derecha. Por ejemplo, el golpe de Estado que desarrolló Alberto Fujimori en el Perú para imponer el año 92 y de ahí en adelante una hegemonía neoliberal. Yo creo que, nombraría un solo punto, yo creo que la salida por la izquierda tiene una extraordinaria virtud. Por un tiempo, no siempre, pero por un tiempo, los que ganaron las elecciones en varios países de América Latina empezaron a hacer lo que decían. Y esto fue una revolución en un continente donde estábamos acostumbrados a lo contrario. Y donde en el Perú todavía estamos acostumbrados a que digan una cosa en campaña y hagan lo que quieran cuando llegan al gobierno. También creo que tuvieron otras características importantes de tener su raíz en la movilización social, aunque no siempre fueron consecuentes con esta raíz, en que el eje de su programa fue una reivindicación de la justicia, de la soberanía nacional, de la extensión de derechos y de darle un nuevo rol al Estado, sobre todo en la redistribución del ingreso. Aunque esto tuvo también como sombras el hecho de que fueron gobiernos que se dieron en un momento de auge de los precios de las materias primas. Y esto de alguna manera significó una adicción a esos altos precios y digamos que contribuyó a esta incapacidad de cambiar el modelo económico en el fondo del mismo, lo cual va a ser raíz de su crisis posteriormente. En el caso de la salida por la derecha a la crisis de las transiciones, yo creo que tenemos al Perú, pero también tenemos a México, a Colombia y a Chile. Países que organizan, que tienen como características en que el mercado organiza la sociedad y pone al Estado a su servicio. La política económica está en el exclusivo servicio de la acumulación capitalista. Y la política, especialmente la exterior, está subordinada a los intereses de los Estados Unidos. Son los países de la Alianza del Pacífico y los tratados de alivio y comercio. Yo tuve, por ejemplo, en el caso peruano una experiencia de primera mano con nuestra política exterior y me di cuenta que nuestra Cancillería no es otra cosa que uno es sucursal en el Departamento de Estado en los actuales momentos. Y por supuesto que ponen los derechos sociales como los derechos de la educación, la salud, las pensiones en el mercado. Bien, tenemos una crisis doble. Tenemos una crisis de los gobiernos progresistas pero también vemos una crisis de los gobiernos neoliberales. Tenemos el caso venezolano, por ejemplo, donde vemos cómo se descompone un gobierno progresista tomando en una clara deriva autoritaria pero también respondiendo a una política golpista, autoritaria de su oposición. Y tenemos el caso de México donde hay un gobierno elegido en un charco de sangre. 150.000 muertos en los últimos 10 años. Entonces, tenemos crisis paralelas en esta América Latina. Crisis paralelas que no nos permiten ver con claridad cuál será el futuro político de la región. Cuáles van a ser las características del próximo ciclo político. Desde la derecha se podría decir que vamos a tener un ciclo neoliberal. Sin embargo, los problemas que tiene Temer en el Brasil o que tiene Macri en la Argentina, la movilización social en las calles en Chile, los problemas para implementar la paz en Colombia, la sangría mexicana, no nos hacen ver que podamos tener un ciclo neoliberal. Podemos tener un nuevo ciclo progresista. Yo creo eso también difícil, no en los mismos términos, en que este último ciclo de casi 20 años se ha dado en la región. Porque creo que han habido problemas graves, problemas por un lado de desconexión de los movimientos sociales en el curso del gobierno por parte de estos gobiernos progresistas, problemas de corrupción, de grave corrupción en la gestión pública, que hace ver que se usó el tradicional Estado patrimonial de raíz oligárquica latinoamericano y desafortunadamente no sé si se hizo o se pudo hacer poco por transformarlo y porque el eje de nuestra dependencia, la dependencia económica, más allá de entrar en detalles sobre la misma, que ha estado basada en una economía de exportación de materias primas, se ha cambiado en términos estructurales muy poco. Digamos, para tener un nuevo ciclo progresista, yo creo tendría que trabajarse por lo menos sobre estos tres temas que apuntan a cuestiones fundamentales. Creo, por lo tanto, que el ciclo político futuro de la región es más un ciclo de combate, de pelea, de lucha, producto del cual seguramente tendremos en el futuro, ojalá, un diseño más democrático, que recoja de los avances de estos gobiernos progresistas que indudablemente los superen, pero que vaya más allá, que los trascienda cualitativamente, sobre todo dándonos un tipo de democracia que produzca rupturas de fondo con el Estado oligárquico, patrimonial latinoamericano, que todavía no se han dado, y que a partir de eso organice una democracia que sea no sólo representativa, hemos discutido acá, enlaza los límites de la representación política, sino que tenga elementos de participación efectiva. Y por último, que en el económico se puedan desarrollar formas de política económica que empiecen superando esta manera de entroncarnos con la economía mundial que nos condena por la teoría del intercambio desigual inevitablemente al atraso, y que avance formas de diversificación productiva hacia el futuro. Gracias. Gracias. Gracias.